Hola a todos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor YouTube, que tal como están, un gusto tenerlos por acá Bueno, en este video te voy a mostrar 3 comandos, 3 comandos sencillos que vamos a estar aplicando el día de hoy Bien, vamos a empezar con el primero, para ingresar a nuestra tabla de comandos vamos a iniciar a Windows, aplicando aquí con la tecla de Windows Y aquí en la barra de búsqueda le vamos a dar en ejecutar, como siempre, ya lo he dicho, que siempre vamos a escribir ejecutar Y vamos a escribir ahí como dice cmd y le vamos a dar un enter, y aquí nos aparece nuestra tabla de comandos Bien, el primero es un comando sencillo, al cual le vamos a poner time y nos va a mostrar lo que es la fecha y la hora del equipo Entonces le vamos a poner time, así, así como está, vale, bien, y le damos un enter y aquí nos pone la hora actual es la 1.38 de la mañana Con 58 segundos, si, bueno, ese es el primer comando, es un comando sencillo, vamos con el segundo Bien, el segundo comando se llama system info y lo vamos a poner todo junto y nos muestra la información del sistema del equipo Entonces lo vamos a poner así System, ahí lo tenemos y lo vamos a poner junto info, así todo junto, ok, y le damos un enter Y nos está cargando la información, hay que esperar aquí un momentito y aquí nos carga, pues la información, vamos a subir todo hacia arriba Bien, esto es lo que hemos aplicado con el segundo comando, el, bueno, el nombre del host, que es el nombre del equipo El nombre del sistema operativo, que es Microsoft Windows 10 Home La versión del sistema operativo, que es 10.0 El fabricante del sistema operativo, que es Microsoft Corporación Muestra una configuración del sistema operativo, muestra también aquí un tipo de compilación del sistema operativo también Muestra la organización registrada, la I del producto, la fecha de instalación original Si, el tiempo de arranque del sistema, esto es importante también, el tiempo de arranque en el que se, se, se inició, pues el, el equipo El fabricante del sistema, el modelo del sistema El tipo del sistema, que, bueno, aquí tengo yo una, una de 64 bits Un procesador, si, aquí nos muestra lo que es el procesador Y nos muestra, pues más detalles como el directorio de Windows El directorio del sistema, dispositivo de arranque, configuración regional del sistema, idioma de entrada Zona horaria, nos muestra la zona La cantidad total de memoria física Que sería esto, esta es la memoria que tenemos Esta es la memoria que viene de ocupación Aquí tengo yo otro dispositivo En el cual también muestra aquí, pues el prototipo El prototipo de arranque, aquí también lo muestra Si Muestra la ubicación del archivo El servidor y algunos datos más que vienen por ahí ¿Vale? Así que eso sería con el segundo comando Vamos con el tercer comando Bien, el tercer comando se llama mem Y es para verificar la memoria disponible del equipo Entonces lo vamos a escribir así Mem Así como está, ¿vale? Le damos un enter Y bueno, aquí dice Mem no se reconoce como un comando interno o externo No entiendo por qué no me lo aplique aquí Pero en algunos equipos sí lo aplica No entiendo por qué en este no Bueno chicos, pues esos serían los tres comandos ¿Sí? Los tres comandos que pueden ustedes ejecutar en su computadora Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Darle like Compartirlo Y ya pues estaré subiendo más videos Con más comandos Yo soy el señor YouTube Nos vemos Hasta la próxima